Viendo el sendero caminado, siento la fuerza de tus pasos, hoy tu magia trasciende en mi corazón. Eres ejemplo de vida, eres mi punto de partida, tus huellas se han grabado en la eternidad. ¿Cuántas vidas tienes que te encuentro en cada recuerdo? Tú casas en los corazones, sigues viviendo en nuestro ser. Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria. Tú sigues aquí, tú eres ese instante de luz. Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria. Tu obra escrita está, con su nombre continuará. Fuiste maestro sin saberlo, caminando con pasos de fuego. Hoy tu magia trasciende en nuestro corazón. ¿Cuántas vidas tienes que te encuentro en cada recuerdo? Tú casas en los corazones, sigues viviendo en nuestro ser. Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria. Tú sigues aquí, tú eres ese instante de luz. Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria. Tu obra escrita está, y por siempre continuará. Tú sigues aquí. Tú sigues aquí. Aplausos